Son dos proyectos de acuerdo que tienen que ver con, el primero de ellos, con mejorar un poco el sistema y los procedimientos. Porque ya es difícil acceder y cuando uno se encuentra con una normativa que le entrega potestades a dos tipos de juzgados. Una es la ley de violencia intrafamiliar propiamente tal y otra es la que creó los juzgados de familia. Entonces, los juzgados de familia son los primeros que deberían recibir esta denuncia de violencia. Sin embargo, al recibirla, si estiman que es suficientemente grave o que cumple con los requisitos, deben derivarlo a un juzgado habitual, normal. Y eso no siempre lo hacen y el juzgado se puede declarar incompetente. O decir que no es suficientemente gravoso y que solo sería una falta. Y eso crea una contienda de competencia que al único que perjudica en el fondo es a la víctima. Entonces, en ese sentido lo que estamos pidiendo es que el gobierno envíe un proyecto de ley que establezca una única jurisdicción para que no se produzcan estos conflictos. Y el segundo tiene que ver con el acceso, porque uno se da cuenta que en el nivel rural no existe la infraestructura pública necesaria como para que alguien que se siente violentado pueda hacer la denuncia. El único lugar, por ejemplo, en San Pedro de Atacama hoy día es la comisaría. Y en la comisaría no siempre se encuentra con alguien que esté capacitado para recibir ese tipo de denuncias. Entonces, lo que pasa es que finalmente una mujer de una zona rural difícilmente hace la denuncia. Esa denuncia va a ir a dar a un juzgado a muchos kilómetros de distancia. Si la citan a declarar, difícilmente va a ir. Y por lo tanto, uno podría pensar que las mujeres y las familias y todos aquellos que son sujetos de violencia en las zonas rurales no están teniendo acceso a esta ley. Y yo creo que eso hay que corregirlo. Así es que lo que hemos pedido es que todas las comisarías, que son las que los entes públicos que tienen presencia en todo el país, tengan unidades especializadas.